¡Oh! 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 ¡Dosísimos! ¡Dosísimos! ¡Eh! Súma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Súma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Súma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Súma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se nos pare, que es lo que viene pa' que me dé Mami te conoce que tu no te me va a quitar No te ve guste que tu te deja llevar Todo lo que quieres es que el ya sale a vacilar Mi gata no puede cambiar porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina es que se hará la ley hola el día de mi rato y el día y 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 la cosa suena y la cosa suena y la cosa suena y y y pasame la maldita manguera si no te voy a hacer tu lío aquí mismo que fue y 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